Bueno, señores, ahora cambiando un poquito de tema, ¿se acuerdan cuando vino Jean Carlos Canela al estudio y se le manchó la camisa con café? Yo no sé quién habrá sido. Pues, Tide y Jean Carlos sorprendieron a algunas de sus fans y miren lo que pasó. Bueno, el otro día estaba en el programa de Levántate y me mancharon la camisa y hoy me toca buscar ayuda, alguien que me ayude a quitarme esta mancha. Y ustedes, mis maravillosos fans, por Twitter y Facebook, me mandaron muchos tips. Y hoy me toca compartir un tip con ustedes. Es algo nuevo y moderno. ¿Quieren un club, una pista? En Tide we trust. Let's go. ¡Gracias! 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 Disculpa, permiso. ¿Cómo puedes seguir con esto? Tú me hacen caros canela. Ay, sí, mamá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedo creer. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, necesitas que te ayude. Yo necesito que me ayude, sí, porque no sé cómo trabajar con esta máquina. Creo que es con dinero ahí. Sí, ven, déjame ayudarte. Es perfecto. Espérate, antes de ponerla, es que, este es el detergente mío, estos son Tide Pads, ¿sabes lo que es? No. Ah, bueno, esto es muy facilito, facilita todo. Lo único que tienes que hacer es meterlo ahí, sin nada, metes la ropa y chao. Ah, qué súper. Es lo único, entonces. ¿Te voy a regalarme uno? Sí me vas a ayudar con esto, ¿verdad? Claro, pero si tú me regalas. Yo te regalo todos los que quieran, por favor. Ok. Es más, if you want to give me your clothes, podemos lavar juntos y ya que me vas a ayudar. Ah, ok, gracias. Sí, porque esto lava una carga entera, no importa el tamaño, así que aprovechemos. Aprovechemos y lavamos en una sola. Vale, perfecto. Solo necesitas uno para ponerla ahí. Hola, ¿cómo estás? Claro que sí, claro que sí. Sí. Te voy a hacer un trabajo. Un besito. Gracias. Yo no me siento más culpable ya. Ahora sí que se me quitó la culpa por completo. Y en Carlos se salió con la suya. Bueno, qué bueno que logró por lo menos salvar su camiseta que le quedaba tan bella.